Muy buenos días a todos. Siendo las 11 horas con 25 minutos del día 24 de enero del año 2022, se da inicio a la sesión número 3 de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana, por lo que le solicito al secretario que impunge esta vez a Arturo Pérez Martínez proceder a la lista de asistencia. Muy buenos días, presidente, compañeros regidores. Invitados. Con su permiso, presidente, tomo lista de asistencia. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Me informo, ciudadano presidente, que estamos presentes tres regidores de los cinco que componemos la Comisión de Seguridad Ciudadana. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, ciudadano presidente, el orden del día es el siguiente. Registro de asistencia y declaración de quórum como punto número uno. Como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para que se autorice la celebración del convenio de coordinación entre el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la prevención de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para que se autorice la celebración del contrato de comodato entre la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la entrega de cinco chalecos balísticos. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba unanimidad a los presentes. Pasamos al siguiente punto, secretario. El siguiente punto es el tres, solicitud por parte del ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para que se autorice la celebración del convenio de coordinación entre el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la prevención de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Se encuentra presente el ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. ¿A quién le solicito conceder el uso de la voz? ¿Están de acuerdo, regidores? Gracias. Gracias. Adelante, comisario. Muchas gracias. ¿El micrófono, Roberto? Ahora sí. Sí, muchas gracias a todos ustedes. Pues sí, esta petición es muy importante porque seguimos trabajando en coordinación con los tres niveles de gobierno. En esta ocasión es otro programa más que es para prevenir la delincuencia, en coordinación con prevención social. Hay muchas actividades que estamos manejando, como lo que son los rescates, espacios públicos. Es muy importante evitar la violencia con el género o hacia la mujer y la delincuencia. Tenemos detectadas algunas, o estamos trabajando en algunas planeaciones para seguir eliminando lo que es la violencia. Vienen aquí algunas actividades que ya lo tienen ahí en su documento, la elaboración y monitoreo de programas municipales de prevención social, de la violencia y la delincuencia. Es como el punto número más importante que tenemos, pero es uno de los programas que estamos manejando con el Estado. Muchas gracias, comisario. Gracias, comisario. Solicito levanten su mano, están de acuerdo en aprobar la petición para este punto. Gracias, se aprueba con unanimidad a los presentes. Pasamos al siguiente punto, secretario. Sí, con su permiso, señor presidente. El punto número cuatro es solicitud por parte del ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para que se autorice la celebración del contrato de comodato entre la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la entrega de cinco chalecos balísticos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Nuevamente solicito su permiso para concederle uso a la voz al comisario. ¿Están de acuerdo? Gracias. Adelante, comisario. Muchas gracias. Sí, pues es muy importante el equipamiento que nos está manifestando ya el gobierno del Estado. Hoy quien nos quiere manejar cinco chalecos balísticos que son importantes para la dependencia de seguridad pública y este municipio. Me parece que ahí tuvimos un pequeño error porque nos estaban manejando que supuestamente teníamos el comodato para iniciarlo en el mes de enero, si no me equivoco. 18 de noviembre, creo que sí. Los chalecos balísticos para aquí, para el municipio. Muchas gracias, comisario. Respecto a la fecha, digo, es también un estado que me llama la atención. Marca aquí que la vigencia es a partir del día 18 de noviembre, el cual pues obviamente no han sido entregados todavía los chalecos, sino menciona hasta el día jueves. Hasta el jueves, sí. Entonces, ¿la firma del convenio sería el mismo jueves? Sí, el mismo día. Si fuera posible. Digo, para agregar en el convenio, o quedar aquí también que la vigencia, bueno, el día de hoy, el 24 de enero, el jueves, pues será el 27. El 27. Sí, el 27 de enero. Nada más para agregarlo. El 26. Será el 27 de enero y no el 18 de noviembre, el 21, como marca aquí. Y una vez revisando, supongo, las que estén en óptimas condiciones, ¿no? Los chalecos. Los chalecos. No, el 27 de enero del 2022. El 27. Y el contrato… Es que ya está prácticamente. Sería el mismo día, ¿no? El 27 es el jueves. Ya hay… ¿Dónde será la entrega, comisario, de los chalecos? Sería en Guadalajara, en el despejo. Entonces, hay que llevar el convenio para allá? Ajá. Y recibirle. A recibirles. Ajá, es lo que iba a preguntar. ¿Tienen que pasar por pleno? Sí, es extraordinario. Podemos convocar de forma virtual. Era mi misma duda la fecha, pero ya no la aclaran. Muy bien, muchas gracias. Roberto, ¿alguna pregunta, regidores? Muchas gracias. Les solicito levanten sus manos. ¿Están de acuerdo en aprobar el punto expuesto? Gracias. Aproba por unanimidad de los presentes. Pasamos al siguiente punto, secretario. Sí, con su permiso, presidente. El punto siguiente es el punto número 5, puntos varios. Muchas gracias. ¿Algún asunto, Mario? Yo tengo… Adelante, regidor. Bueno, con su permiso. Un punto y una petición, aprovechando que está aquí el comisario. La primera es, no sé, presidente, si hay un diagnóstico como tal, aprovechando que se van a tener entrega de los chalecos, pero cuántos chalecos más faltan. O sea, cómo estamos en la estructura del tema de seguridad para conocerlo a fondo. Y incluso el tema del semáforo delictivo, no sé si vieron hace tres días que se publicó una nota por un periódico local donde dice que están llegando muchos golpeados al hospital regional. Y no sé, esas investigaciones en qué terminan o si terminan o se les da seguimiento. Obviamente, pues, si no quieren denunciar, pues, es complicado, ¿no? Yo lo entiendo. Pero si hay algún diagnóstico así en general de cómo estamos en el aspecto de seguridad del municipio, porque yo nada más he encontrado este semáforo delictivo que publica el Estado, ¿no? Donde dice que estamos en rojo. Justamente en diciembre nos marcó rojo en robo a casa habitación. Pero no sé si los datos que tengamos como municipio, si están empatados o no están empatados. Esa sería una. Y la otra es la posibilidad, comisario. A mí me gustaría ir a visitar las instalaciones de la comisaría. No quiero nada más llegar ahí a pararme y ver, sino si nos puede recibir el comisario y conocer más o menos la dinámica, las oficinas y eso para ver si logramos detectar algunas, fortalecer, pues, la instalación de la comisaría o pensar en algún proyecto. Porque creo que sí es muchas cuestiones de seguridad son también de percepción, ¿no? Entonces, si salen ese tipo de notas de golpeados, pero no dicen ni por qué ni cómo, pues, la gente se empieza a asustar, ¿no? ¿Cuánto? Adelante, comisario. Claro que sí, regidor. Cuando guste, cuando guste, queda invitado ahí para que veamos y fortalecemos un poquito más lo que es la seguridad pública. Sí contamos nosotros con las estadísticas, también en coordinación con el Estado. Estamos mandando la información. Es por eso que ya el Estado está manifestando esta escala de los índices delictivos. Diario, día con día, se le está enviando a una mesa. Tenemos una mesa de seguridad en coordinación ahí con el Estado, donde sí estamos informando todo lo positivo y lo negativo que tenemos en el municipio, ¿verdad? Pero sí es bien importante, de cualquier manera, mejorar. Si vemos ahí algo que nos esté haciendo falta, claro que sí. Si tenemos nosotros reportes o denuncias o entrevistas, todo se está registrando, tanto en una base de datos que tenemos en comisaría como en la fiscalía. Si es únicamente alguna entrevista de alguna falta administrativa, queda registrada en lo que es comisaría. Y si es en situaciones de delitos, quedan en la fiscalía. Todos están registrándose, entregándose a ir a la fiscalía y se están subiendo a una plataforma de cada hecho delictivo. No sé si puedo contestar ahí la respuesta. Gracias, comisario. Igual programamos una visita, como dice el registro, a la comisaría. Hacemos la invitación abierta. Algo por regirles, Are. Lo que no quiero es que, así como lo menciona el presidente, que después vaya a aparecer como una auditoría, no quiero conocer. Y a lo mejor a otros regidores también les interesará. Y que nos puedan hacer ahí una pequeña explicación para ver en qué. No, no. Todos los temas que estamos trabajando, claro. Ah, sí, no. Después los elementos van a pensar que andamos auditando, pero no es. Es más bien involucrarnos en qué se puede mejorar. Y el diagnóstico, comisario, no sé si voy a hablar un poquito de la situación que guardan actualmente en el equipamiento, es lo que preguntaba el regidor. Claro que sí, presidente. En relación, también tenemos un inventario de todo lo que es el equipo de seguridad pública, tenemos, pues en cuestión de chaleco, sí nos gustaría tener un chaleco para cada uno de los elementos, o sea, nada más, pues yo pienso que todavía no se ha podido. Pero sí, para equipar toda una sección, sí contamos con el equipo balístico. Entonces, por un decir, si contamos con 70, 80 elementos en una sección, sí contamos con los chaletos suficientes como para equiparlos en una sección. Muchas gracias, Roberto. No sé si quedó contestado el regidor, ya solamente programamos una visita. Me gustaría esa visita para ver qué podemos aportar. Muy bien. ¿Algún otro punto? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso, señor presidente, el siguiente punto es el número 6, la clausura. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, regidor. Siendo las 11 de la mañana con 41 minutos, damos por terminada la sesión número 3 de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias. Gracias.